¡Fernando! ¡Compieta! Yo pensé que un mejor al podría curarme este gran dolor Yo pensé que un mejor al podría curarme este gran dolor Pero ¿qué me iba a curar si es una pena de amor? Pero ¿qué me iba a curar si es una pena de amor? ¿Qué me iba a curar si es una pena de amor? Ya sabes cambiar de nido para buscar un sitio mejor Ya sabes cambiar de nido para buscar un sitio mejor Pero tú cambias de amor sin tener ningún motivo Pero tú cambias de amor sin tener ningún motivo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!